Bueno amigos, bienvenidos, estamos en Villasana de Mena, acaba de concluir la carrera, bueno, acaba de concluir la entrada de premios, exhibición de Elena Arroyo, que ha hecho un carrerón, y ayer estuvo el Naredo, quedó segunda a un segundo de final de fronte expira, y hoy campeona, bueno, Elena Arroyo, en fin, desgana completito, doblece, ¿cómo te has sentido? ¿Frontes y tisca ayer, cómo te has sentido? Esa era la fiebre, la vez que doblaba, y tenía un poquito de intriga, ya que como se iban a los otras piernas, ayer la verdad es que fue una correrana dura, porque ayer no nos quedamos todos los datos, sino que nos quedamos todos, tres, un tema, la línea yo, y un puesto, dependiendo, no hubiéramos ninguna tirada, tampoco asimbraba ninguna, y bien, si seguía otra vez en la final, el sprint, nos ya quedaron con la comida, y no seguí desde adelante, caminando, y me quedé tranquilo, pero bien, muy buena sensación. Y hoy la verdad es que pensaba que me iban a los supermeros, pero luego en el kilómetro tres cuadras ha empezado a salir muy bien, y ya la adrenalina no ha podido ir. Bueno, estoy muy todo y hoy, ¿por qué estás haciendo? Muy bonito, muy bonito. A mí te ha hecho súper ameno, porque primero ibas por la carretera, luego el caminito, así, las burritas, que también tenían súper despierto, y luego al final había una costecita y tal, pero ya quedaban un poco muy bonitos y las veces ya me dejabas llevar y ya así. Un poquito esto, ¿no? Digamos que ha sido casi un pros también. Aparte de Sara, casi un pros. Sí, pues aparte, yo por suerte estoy acostumbrada a entrenar por terrenos así, y me gustó muy cómoda. Pero sí, la verdad es que tenía un mitad. ¿Qué tiempos futuros de Marbella? Pues ahora quiero hacer el medio maratón de ASICS de Madrid, y que ya es un maratón que estamos manejando hace tiempo y no he podido firmarlo también. Y luego quiero hacer el estilo de Camila, que ya no está complicada, porque veis Paula González, que estaba actual con peón, a la vez en el medio maratón, que tenía un maratón. Pero bueno, sí, pues se va a ir. Pues el arancito nos veremos. Muchísimas gracias por un tiempo y enhorabuena. Gracias. Bueno, y enhorabuena a Martín Pistán, por la parte que le toca. Eso es, eso es. Hay que ponerse de quien estaba en brazo. Sí, 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 pero no. Hay que agradecer a la experiencia de entrenar, a la experiencia de entrenar, y a todos también los grupos que nos encontramos, y también a los pequeños patrocinadores que se caían. Muchas gracias.